Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro super, super proyecto de Itus. En esta ocasión vamos a comenzar con nuestro super juego. Recuerden que nosotros somos pececitos. ¿Quiénes somos? Pececitos. Muy bien, excelente. Y ahora empezamos con nuestro juego que se llama Gigantes y Enanos. ¿Cómo se llama? Muy bien, Gigantes y Enanos. Y empezamos ya. Cuando yo diga Gigantes, ustedes sepanan y cuando digan Enanos, vamos a agacharnos, ¿ok? Gigantes, estamos de pie. Enanos. Gigantes. Enanos. Enanos. Ay, no, no, me voy a parar. Gigantes. Gigantes. Enanos. Enanos. Y canta, son muy bien, excelente, niños. Ahora vamos a continuar con nuestra formación. Nuestra formación la podemos hacer de cualquier forma. En esta ocasión vamos a hacerla en forma de círculo y podemos utilizar nuestras flechas para hacerla. Echa nuestra formación, sacamos nuestra flecha, cerramos los ojitos y oramos. Papito Dios, en este día te damos las gracias, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones y gracias porque me amas todos los días. Gracias por cuidar de mi mamá, de mi papá y de todas las personas que amo y que quiero con todo mi corazón. Te pido que sigas cuidándole como lo has hecho hasta el día de hoy, papito Dios. Amén y amén. Un besito para papito Dios. Y ahora que lanzamos nuestra flecha, vamos a recordar el lema de pececitos. Posición del pez. Pececitos. Nadando en el amor de Dios. Muy bien. Y ahora recordamos el voto de Itus. Señal Itus. Y empezamos. Soy una criatura con significado porque Dios del cielo a mí me ha creado. ¡Excelente! En nuestro círculo de los peces recuerden niños la importancia de compartir. Recuerden que estamos trabajando en nuestro recurso de calidad y hay que compartir con los demás. En nuestro círculo de la misa es tu reto. Ahora debes enviar un videito, una fotito donde estés compartiendo tus juguetes con papá y mamá y jugando alrededor de ellos. Niños, miren, les mando un super beso. Recuérdense el lema, el voto y la canción de Pececitos. Niños, bye, bye. Espero su super reto.